Frenadeso Noticias Hoy en la asamblea seccional de trabajadores de Copa Logramos aprobar la acción de protesta que haremos el día lunes A las 12 pm en el aeropuerto internacional de Tucumán De igual forma le informamos a los compañeros el avance de la negociación de los convenios colectivos En donde el día de ayer logramos sacar 5 cláusulas de carácter económico Pero que no impacta a todos los trabajadores La empresa el día de ayer nos informó que hoy a las 4 pm Presentará la primera propuesta de aumento de salario general Claro, nosotros estamos en espera de eso porque de igual forma Buscaremos a nuestra asistente económica Quien nos dará orientación sobre esa propuesta Y si la propuesta en su momento no es atractiva para nosotros Continuamos en la lucha Tal como el lunes continuamos con el piqueteo De igual forma el 23 de noviembre A las 7 am estaremos haciendo la acción de huelga Y como todos sabemos Copa no es una empresa esencial Ni una empresa de servicio público Copa es una empresa privada Que brinda un transporte aéreo al público Por ende, tal como lo dicen los criterios del comité sindical de la OIT Transporte general no está considerado como servicio esencial ¿Esto quiere decir que no van a aceptar que se defienda un arbitraje? Efectivamente, el sindicato no va a tolerar que el Ministerio de Trabajo Nos imponga un arbitraje obligatorio Porque sería lo contrario a que los trabajadores en su momento ejercieran el derecho a la huelga Entendemos que esta es una asamblea que se da en horas de la mañana Pero que también tiene muchas horas en horas de la tarde Sí, como nosotros tenemos turno rotativo Y la legislación laboral nos permite a nosotros convocar dos turnos Turno de la mañana y el turno de la tarde Para que todos los compañeros participen según su horario Y todos estén informados y participen en todas las decisiones que se tomen En la Asamblea Seccional General de Trabajadores de Copa ¿Para qué les dije un último mensaje a los trabajadores preparados para la lucha que se ha hecho? Compañeros y compañeras afiliados a Cielo Preparémonos porque nos quedan cuatro días de negociación Y pienso que el día de hoy nos van a citar para negociar sábado y domingo Entonces necesitamos el apoyo de todos ustedes Y recordemos que el convenio colectivo es para todos nosotros Que vamos a ser beneficiados el mismo Y tenemos que exigir la copa que nos dé los salarios justos Nos mejoren nuestras condiciones laborales Necesitamos un seguro médico hospitalización y el transporte nocturno Hoy nos reportaron que otro compañero fue objeto de asalto a mano armada Saliendo de su casa a las cuatro de la mañana Cuando se dirigía a su centro de trabajo en el aeropuerto internacional de Tucumán Si la plata no se ve ¡Malditoria! ¡Malditoria! Frenadeso Noticias